voy a hacer promoción como si buenas tardes como estan? buen provecho toda la gente que esta comiendo, la gente que ya comio temprano como nosotros como acabo de comer con mi compañero Osiris Carvajal y ahorita a las 3 de la tarde los espero de primera mano de 3 a 5 y algo, no se 5 10, 5 15, 5 20, 5 algo, los espero aquí tomando agüita de guayaba en la comida, mira agüita de guayaba si ustedes gustan agüita de guayaba buenisima y este ya listo a las 3 de la tarde los espero en canal 3, 3.1 en imagen televisión en de primera mano, va a estar bueno el programa del dia de hoy oigan déjenme les digo que quizá hoy durante el programa quizá ya tengamos la orden de restricción en contra de Juan Vidal y aparte la denuncia en su contra porque pues si le debe 4 mil dólares a Cintia Clisbo que quien se nos va a dar desde diciembre que debe pagárselas y nomás se ha hecho como el tío Lolo se ha hecho bien guay solo a así las cosas entonces este pues si lo va a denunciar entonces a lo mejor durante el programa tenemos esa esa información también tengo información de que Eduardo ya está que se lo lleva la chifusca o la publicación esa del Alzheimer a lo mejor hay denuncia contra la revisa a lo mejor no lo sé vamos a verla y hoy tenemos los audios de una pelea entre alguien y Luis Enrique Guzmán Pinal quien es están jaloneándose ya hay gritos de parte de Luis Enrique y de otra señora también y está Vasilia Pinal ahí se van a ir de espaldas con el material que traemos hoy a las 3 de la tarde a través de Imagen Televisión ojalá nos hagan el gigantesco favor de de acompañarnos de 3 a 5 o 5 y cuarto o 5 y 20 no lo sé todo depende la comercialización del siguiente programa y y demás saludos desde Coatzacoalcos me dice Juanita Rayo hola Juanita Alan H Salgado saludos fuerte abrazo Hortencia Navarro hola Hortencia Navarro como estás Mario Posada saludos Gustavo Fanny Cano hola Fanny Cano Rogelio López Cortés estoy agarrándolos así buenas tardes así de manera aleatoria buenas tardes buenas tardes hola buenas tardes mis infeas que son panelistas del nuevo programa de de Gaby Krauss Krauss Elvia Peralta Castillo Tortillita Pascualita un beso Tortillita hasta Holandita Holanda la bella no va a regresar no lo sé cómo saberlo yo ya prometí que no me voy a meter en nada de eso ya ya o sea ni agradece ni nada a ver a ver me dice Rosa Rosa y tienes muchas manías que pasa muchas manías que manías saludos Gustavito desde Ciudad Juárez Chihuahua padre tu programa dice Gloria Acosta gracias Gloria te mando un beso generoso y grande oigan son las 2.6 minutos ya me tengo que ir corriendo a la junta ahora porque entramos en punto a las 3 de la tarde ojalá me hagan favor de de acompañarme y les mando un beso oigan saben dónde pueden ver el programa aparte de las aplicaciones directamente en mi sitio web que es gustavoadolfoinfantetv.com ya lo conocen ya lo visitaron gustavoadolfoinfantetv.com ahí los espero pero con muchísimo gusto como todos los días que novedad con mi super Checo Pérez chingón el Checo Pérez no mi respeto tortita pascualita que pasen la fenomenal atrás mi imagen televisión tortita grasa amistad te acuerdas cuando hiciste furia musical en Chicago claro por supuesto que me acuerdo claro que me acuerdo saludos 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 cordiales desde Querétaro María Elena Rico gracias María Elena Rico Carolina que te la que te pasó cada vez más llenito si tienen muy gordo se han pasado los tamales saludos migus según yo no tanto pero bueno si ustedes dicen si si me ven muy gordo está muy cerca la toma no esta toma debería ser como como así pero pues no ya no te pongas tantos botox ya ni hablar puedes chinga cual botox a ver digerme alguien con botox no hace esto ni así ni así así y se le cae detrás de coño así entonces pues o sea si me pongo botox pero tengo un año que no me pongo botox allá no tengo nada de botox pero voy a ir gracias por recordarme que tengo que ir con Krasovsky están envidiosos entonces cuando puedan pónganse botox también o sean viejos a las 3 de la tarde nos vemos